Hola, bienvenidos. Mi nombre es Sonia Ortiz. Este es un nuevo capítulo de la serie Cocina con Conexión. Hoy vamos a aprender a preparar unos macarrones de pastas La Moderna con alcachofa y salsa de acelgas. Pero antes, vámonos al campo con Juan Farré para que nos muestre cómo se cultivan las alcachofas y las acelgas. Acompáñenme. Pues hoy venimos a cosechar unas alcachofas y unas acelgas y nos acompaña Juan Farré. Platícanos, Juan, ¿dónde estamos ahora? Estamos en el Rancho La Pausa, aquí en Navándaro, en Valle de Bravo. Es un rancho orgánico certificado que tiene unas verduras increíbles por su sabor y la variedad. Ahora vamos a tener acelga y alcachofa, ¿verdad? Pues órale. Bueno, pues aquí están las acelgas. Mira, de aquí para allá. Pues a ver, platícame cómo se cosechan estas. ¿Cuántas toneladas? Mira, muchas veces en la industria sacan de raíz los cultivos como el perejil o el cilantro o la acelga y ya, o la espinaca que vemos allá. Pero si tú vas cortando de hoja por hoja le das oportunidad de que retoñe y que tenga más productividad. Tal vez ya no tienen el mismo tamaño y entonces pues lo convencional busca que sea todo parejo, pero sigue siendo una producción de una comida muy rica, muy fresca y sobre todo saludable. Pues vamos a cortarlas, mira. Órale. Con el famoso cuchillo. Con el famoso cuchillo. A ver, nada más dime a dónde. Es hoja por hoja. Hoja por hoja. Voy a decir, mira, el corte se hace lo más pegado que puedas al tallo sin lastimarlo para que no quede un segmento de tronquito porque este segmento se va a marchitar, se pudre y pues puede provocar una infección a la planta. Con hongo sobre todo, ¿no? Aquí en el tema orgánico a veces nos vamos a encontrar con unas hojas que ya nos ganó alguien, mira. Pero pues están limpias, están sanas y... Hay que aprender que las verduras no deben de ser perfectas, ¿verdad? Pues es lo que nos han acostumbrado a la comida cosmética, se llama, ¿no? Las manzanas perfectas, pero que no saben a nada, los jitomates también. Claro que también hay que tener idea de que la presentación es muy importante en los productos y que tenemos que cuidar que estén bonitas, estén limpias. Como estas van a ir picaditas, en realidad no necesitamos así como la perfección de hoja. Sí. Prefiero que sean orgánicas. Ahí es donde se une al tallo, pues ahí le vas a contar lo más cerca que puedas. ¡Ay, qué padre! Ahora sí vamos por las alcachofas, ¿no? Vamos. Me encantan las alcachofas, Juan, y nunca había visto cómo era la planta. Pues es un cardo. Cardo, es el tipo de planta. Sí. ¿Qué otra planta es un cardo? El cardo mariano, que ya es una cosa que te encuentras en el campo, que es muy espinoso y tiene una flor muy especial. Hay otra variedad que nada más produce hojas. La hoja se usa mucho como tratamiento para el riñón y el hígado. Entonces, si quieres hacerte una depuración, le cortas unas hojas tiernas y haces un té. Lo dejas toda la noche. Al día siguiente esa agua aparece como verde esmeralda. Ya la pones, la cuelas, la dejas en una jarra, la puedes diluir, echarle el limón si quieres, es amarga. Pero te lo tomas durante una semana, en la mañana y en la noche, y es un depurativo para el riñón y el riñón es increíble. Pues tendré que probarlo. Mira, ahora tenemos esta variedad que se llama globo. Sí, es como redondita, ¿no? Que no tiene el pico arriba de las espinas. Y esta es una púrpura. Sí, se ve diferente. Esta sí tiene la hoja más picudita, no está tan alobada. Esta se ve, ya, vamos por ahí. A mí me gusta cortar con el tallo largo, porque el tallo largo tiene las mismas características que el corazón. Nada más, claro, tienes que pelar el tallo, la parte fibrosa. Pero la pulpita se come bien rico, ¿verdad? El corazón es igual que el corazón de alcachofa, o sea, es continuación. Y no es un desperdicio. Cuando la vendes así, la gente te dice, como las vendemos por kilo... Dicen, ay, es que le quieres... Ay, me estás cobrando el tallo, quítaselo. También se come, pero si quieres se le quito. ¿Cuántos necesitamos? Cinco. Si quieres corto esta hasta acá abajo, ahí. Y de acá ya no sale otra. No, va a salir de aquí. De acá abajo. Ok. Mira, aquí como salió otra. ¿Más? Ah, sí, mira, aquí la cortaron y ya salió la otra. Sí, vamos a cortar unas dos globos, ¿no? Híjole. Y esa es una variedad de globos. Y la de aquí es otra variedad de globos. A ver. Estas. Sí, está más globito todavía. Sí, está más globito todavía. Mira qué belleza. Mira qué belleza. Ya es tú. Nada más. Ahora sí, vámonos a la cocina. Sí. 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 Estamos aquí en la cocina de la aldea listos para cocinar esta deliciosa pasta con estos ingredientes. ¿Qué te parecieron las alcachofas de la huerta? Hermosas. ¿Habías visto algo así? No, 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 no. Ya me las estoy saboreando. Bueno. Y más con esta pasta que vamos a utilizar que son macarrones de la moderna. Una pasta 100% mexicana. Recuerda, consume mexicano. Estamos promoviendo eso ahora que México pasa por tiempos difíciles. Y bueno, además de la pasta, vamos a utilizar las cinco alcachofas, el par de manojos de acelgas que teníamos por acá, una papa, un diente de ajo, un cuarto de cebolla, sal, pimienta al gusto y un poco de aceite de oliva. Eso es todo lo que vamos a necesitar, ¿verdad, Juan? Sí. Bueno, y recuerden que aquí en la I les dejamos la receta con todos los ingredientes para que ustedes la preparen. Exacto. Ahí pueden verla y la pueden imprimir sin problema. Muy bien. Bueno, lo primero que quiero hacer es mostrarles cómo pelar un alcachofa. Hay métodos, el que más me ha gustado a mí es el siguiente. Tienes tu alcachofa. Estas hojitas las podemos usar para té. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cortarle la punta de las hojas. Esta es muy fácil porque es la globo. Hay unas que tienen luego espinas en la punta y es así como que cuidado. Yo empiezo por hacerles manicure, ¿eh? Porque de veras le tienes que cortar las espinas algunas. Sí. Pero son muy ricas. Sí. Es de las más sabrosas que hay. Pero bueno, esta variedad no trae espinitas. Luego lo que vamos a hacer es cortar las hojas. Vamos a ir rapándola, tratando de cortar como de una hojita a la vez, una línea de hojas a la vez. No, sí, sí se necesita un buen cuchillo, definitivamente. Por ejemplo, aquí ya le quité todas las hojitas, pero todavía le queda esta parte. Aquí es donde están los pelitos de la alcachofa y hay que pelar bien el corazón. Lo único que queremos en este momento es el corazón. Entonces vamos a cortar esta otra parte. ¿Y sabes qué son los pelitos? Eh, ¿no? Son los estambres de la flor que cuando revienta es donde recibe el polen que va a fertilizar las semillas que se forman abajo. Mira, qué interesante. Cuando revientan es una flor color azul, azul intenso. Hermosa, es casi morada, ¿no? Pues cada pelito de esos va a salir y se va a volver azul y es increíble. Metamorfosis. Aquí todavía se le ve que tiene hojitas. Esos con el cuchillo, la cucharita. Mira, aquí están todos, sí, ahorita con la cucharita le voy a quitar todos los pelitos. Ya estamos listos. Bueno, mira, aquí lo que vamos a hacer es un poco con la cuchara retirar estos pelitos, lo que le llaman en inglés el choke, porque choke quiere decir ahogarse y con estos te ahogas. Ah, de ahí venía el nombre. Se te atoran ahí en el gaznate, como diría. De ahí viene el nombre en inglés, artichoke, porque con esto te ahogas, te comes y te polillas y te pegan todas las espiritas en la garganta. Entonces una vez que ya está pelada de aquí, como ves, se oxidan bastante rápido, pero no les pasa nada. Es solo la superficie. Ahora lo que necesito es un cuchillo pequeño y con un cuchillo pequeño lo que vamos a hacer es terminar de pelar estos pedazos de hoja verde que quedaron por aquí para que quede la pura pulpa del corazón. Con un paring knife. Entonces ya vamos pelando toda la parte verde. No, sí, sí tiene su chiste, o sea, sí se lleva su tiempo, es una tarea laboriosa, pero en compañía todo es más fácil. Bueno, quitamos los ayudantes. Luego le cortamos ya lo que viene siendo el tallo. Te fijas que queda el puro corazoncito. Sí. Estos los puedes, si te vas a tardar en pelarlos, los puedes ir poniendo en agua con limón y eso ayuda a que no se oscurezca. Exactamente. Pero nosotros tenemos aquí ya el agua caliente y los vamos a ir echando de una vez. ¿Cómo ves? Bien, y todo esto se puede aprovechar para otras recetas. Se pone a cocer, después se muele y haces una crema. Una crema de alcachofa con el tallito. Con una sopa simplemente, si no quieres ponerle. Y estas otras partes se van a la composta, ¿te parece? Pues ahora sí vamos a poner los corazones en el agua. Bueno, ya tenemos todo picado, ahora vamos a empezar a hacer la salsa. Ok. Ya vamos a poner un poco de aceite. Y ya. Es un nuevo invento. Sí. Cebolla. Cebolla. Bueno, ya está la cebolla, ahora siguen las papas. Y de una vez las acelgas, para que se cueza todo. Y bueno, ustedes van a decir, ¿dónde está la crema? Porque, pues, ¿cuál crema? Pues no, lo que pasa es que en este caso vamos a espesar con papa. Y va a parecer como una crema de acelgas, pero no tiene crema. Y bueno, un poco de sal y pimienta, Juan. Vamos a sazonar, se ha dicho. Bueno, pues esto tardará unos 7, 8 minutos en estar totalmente cocido. Vamos a estarlo vigilando. Bueno, pues ya está cocido. La papa y la acelga vamos a pasarlo a la licuadora, ¿no? Sí. Sí. Pues a ver, Juan. Sí. ¿Cómo quedó la consistencia? Vamos a ver. Pues yo estaba como en la contemplación del puré, porque... ¿Qué te parece? La consistencia, ¿bien? Sí. ¿O le echamos más agua? A mí se me hace que está bien. Está bien. Cremosa decía. ¿Te va el sabor? A ver. Creo que está muy bueno. Bueno, Juan, pues ya está la salsa. Ahora lo que vamos a hacer es cocinar la pasta. ¿Te parece? Bueno, me parece ya sirviendo el agua. Hay recomendaciones muy importantes de la marca La Moderna. Para cocer una pasta necesitamos mucha agua, porque cuando empiezas a cocer la pasta a veces se pegan entre sí porque están todas juntitas así. Necesitan espacio para nadar, para moverse libremente. Aquí ya puse agua a calentar en cuanto hierva, agrego sal, dejo que vuelva a recuperar el hervor bien, las burbujas fuertes y entonces echo la pasta. ¿Cómo ves? Muy bien. Pues ahora sí, vamos a escurrir esta pasta. Mira qué bien quedó. Es una pasta que no se te pega ni nada. Buenísimo. Ahora sí, calentamos un poco aquí para agregar el macarrón. Venga, ya está. Vamos nomás a envolverlas en esta salsa. Ya la servimos. Sí, mira, un momentito antes de servir nada más. Aquí tenemos ya los corazones de alcachofa que habíamos cocido y lo que queremos hacer, como es una pasta de macarrón que es larguita, vamos a cortar en tiras. Y que se vaya absorbiendo un poquito también. Sí, que se absorba la salsa y mientras con estos vamos a servirlos por encima y nos sirven de decoración y a la vez pues le van a dar el sabor de la alcachofa. Muy elegante esta receta. Sí, hombre, queda, mira, al dente. Y muy sencilla de la vez. Vamos decorando. Pues vamos a probar esta pasta. Ya. Se ve increíble. La preparamos especialmente para el Día de las Madres. Híjole, se me hace agua la boca. Está muy rica. La verdad es que... Una combinación padrísima. Sí. Y además esta pasta de inmejorable calidad. Especial, ¿eh? Felicidades a todas las mamás. Y recuerden que aquí en la I les dejamos la receta completa para que ustedes puedan ver todos los ingredientes y realizarla en su casa. Así es de que no se la pierdan. Gracias por todo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Denos un like. Recuerden que en el círculo se pueden suscribir. En el cuadro pueden ver la receta escrita e imprimirla. Y los dos rectángulos son videos que pueden ver para acompañar esta receta. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Hasta la próxima. 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 ¡Gracias!